¡Hola gente de FreakTV! ¿Cómo están? Acá estoy yo nuevamente, Facundo Rolando, con mi primer video de comedia que hoy voy a presentarles para ustedes. El tema a hablar es... Los 5 personajes típicos de la escuela secundaria. Yo todavía estoy cursando la secundaria, este año entré al último año, a quinto, así que este año se me voy de la secundaria. Momento emotivo. No, mentira. Bueno, este año termino la secundaria, así que todos van a conocer los típicos personajes que voy a mostrar a continuación. Así que vamos a comenzar con el primer personaje. El primer personaje es Laner, es la que siempre dice... ¡Ay jodeme que era hoy la prueba! Y se saca un 9.50 en la prueba. Y también tiene esta otra reacción que dice... ¡Profe, me está jodiendo que hoy era la prueba, no estudié! Y se saca un 10.850 en la prueba, déjate. ¡Eso! Yo no entiendo cómo lo hacen todavía. Alguien que me dé la explicación. Yo el día que no estudié para la prueba, es muy raro que apruebe. Y siempre termino sacándome un 5 o un 4. Pero, en definitiva, están... Es que me perturban, no entiendo cómo hacen. Vamos a ir con el segundo personaje, que es... Esperen que tengo que seguir leyendo. El segundo personaje, que todos lo tenemos siempre en el curso o en la escuela, siempre hay una, que es... La hueca. La hueca es la que a mí siempre me llama la atención, que digo... Loco, ¿cómo esta chabona llega a la escuela? No sabe dónde puta vive, no sabe atarse los cordones, no sabe prenderse la campera, pero la hueca está en la escuela. Es la típica que vive en su mundo, que le dice... No, le pregunta su nombre y no sabe cómo se llama. ¿Estás cuánto? Dos por dos te dice 28.500. Pero ella está en la escuela, ella llega a su casa. Y es la típica que dice... Ay, yo solo vengo a la escuela por los chicos, gordo. O sea, yo no entiendo nada de la escuela, pero viste, no sé... Yo solo vengo por los chicos, porque los chicos me tiran onda. El tercer personaje que les voy a presentar es el raro. Es el típico chico que vos decís... ¿En qué planeta vive este chico? ¿Interactúa con las plantas, el pelotudo? Está solo sentado en el banco de atrás y mira el pizarrón y coge la tarea. No, no, no sabés cómo comunicarte con él, querés integrarlo y él no quiere ser integrado. O te mira de esta forma. Eh, flaco, ¿cómo va? ¿Querés venir esta tarde? Nos juntamos en la casa de Juan. Así tomamos algo y vemos si hacemos la tarea para la vieja pesada de geografía. Eh... No, flaco. Gracias. Y vos decís... Pendejo de mierda, te estoy tratando de ayudar, te estoy queriendo integrar a un grupo y vos me mirás así, me asquerosías de esa forma. Ahora sí, vamos a ir con el cuarto personaje que es típico en la escuela. Que si no lo tuviste en el curso, no lo tuviste en la escuela, no tuviste infancia, ¿sabes? Es el calentón. El calentón, el que vive haciéndole bullying a todo el mundo, pero no se banca que le hagas bullying a él. No se banca una joda a él. Que encima cuando vos lo jodés, te dicen... Vos no me conocés a mí, loco, eh. No te metás conmigo, vos te voy a hacer cagar. Conmigo no te metás, eh. Ya fue el chiste, loco, ya fue. Y el quinto y último personaje de este video es el que arma bardo. Si en tu curso no tenés a un compañero o una compañera que arma bardo por cualquier cosa, no es un curso. Es el típico que cuando se siente en el curso... ¡Cállate si me como a tu hermana, Gil! Él salta y empieza a armar el bardo. ¡Uh, loco, cagalo, piña, loco, cagalo, piña! Sentí como te estaba diciendo esa gilada, loco, cagalo, piña. Y bueno, amigos de FreakTV, este fue el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse al canal, compártanlo en todas sus redes sociales. Y no se olviden de seguirnos en FreakTV en el Facebook y también en Twitter que es FreakTV-ARG. Y si quieren seguirme en mi Face que es www.fakrolando.com Y también en mi Instagram que es www.fak.rolando Así que nada más que decirles, amigos, espero que les haya gustado. Compartan el video, denle me gusta, sugieran el canal a sus amigos. Y nada más por hoy. Nos veremos en el próximo video de FreakTV.